Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas todos a esta nueva tutoría, tanto si estáis aquí en directo como si la estáis visualizando en algún momento online o incluso grabada. Y bueno, vamos a ver, después de esta primera introducción, no sé si hay alguna duda ahora, antes de empezar, hay alguna duda por ahí, aquí en sala, Ana María, ¿tú tienes alguna cosita que quieras preguntar? De todas formas intentaremos dejar al final, para que preguntéis de la introducción, no tengo ninguna duda. Vale, de acuerdo, estupendo, pues vamos entonces a meternos ya en harina y vamos a meternos con los primeros contenidos ya de asignatura. Vale, vale, venga, hoy vamos a tratar, vamos a hacer un una aproximación y vamos a meternos con los temas 1 y 2, vale, son temas sencillos, muy sencillos, simplemente hay que leerlos un poco con atención y yo lo que voy a hacer es me voy a detener en algunos aspectos que considero fundamentales, ¿vale? Voy a poner un poco el énfasis en varias cosas, que creo que es lo más importante de los temas. De todas formas, leeros bien el tema, sobre todo el tema 1, simplemente con una buena leída se os puede quedar. El tema 2 es quizás un poquito, a lo mejor no complicado, pero un poquito más lioso porque introduce a lo mejor terapias con las que no estés familiarizados o abordajes un poco distintos, ¿no? Pero son interesantes los dos, ¿eh? Lo digo porque muchas veces nos saltamos estos primeros temas porque son un poco más rollo y tal, pero yo recomiendo que los leáis porque en general los primeros temas, las introducciones de los libros siempre se os ponen un poco en la pista y nos ahorran mucho trabajo porque ya como que orientan, es como un pintor que primero dibuja los primeros trazos, el boceto y después se mete en el detalle, ¿no? Entonces, leer esas introducciones, esos primeros temas, nos ayuda mucho a comprender de qué va todo esto, ¿vale? Venga, vamos entonces con el tema 1 que es, vemos que se titula Caracterización de la intervención clínica en terapia de conducta, que traducido a un idioma coloquial significaría algo así como ¿de qué va esto de terapia de conducta, vale? Y luego la situación actual, que es el tema 2, que nos pone la terapia de conducta un poco en el contexto actual. ¿Y por qué digo que la pone en el contexto actual? Porque la terapia de conducta es algo que surgió en los años 70, ¿vale? Por ahí, de la mano de varios psicólogos, cogió mucho auge y desde entonces ha estado con nosotros. Claro, esta terapia, esta aproximación, pues ha convivido con el surgimiento de nuevas corrientes, también ha absorbido elementos de otras corrientes también que estaban en curso o incluso antes que ella, ¿no? Como las terapias conductistas y, en definitiva, poco a poco se ha ido completando con nuevas aproximaciones. Bueno, he traído aquí dos libros, lo voy a mostrar aquí, de todas formas, si queréis luego los compartiré. Aquí tenemos dos de las aproximaciones actuales, hablaré un poquito de ellas ahora al final, ¿vale? Una de ellas es la activación conductual, ¿vale? Son dos libros de editorial de Schleder-Brouwer, no hace falta comprarlos, simplemente para que veáis que existen y que esas terapias también están protocolizadas y están usadas. Es una editorial que utilizamos mucho los psicólogos, de Schleder-Brouwer, porque son, en general, manuales que nos explican cómo aplicar las diferentes terapias. Generalmente suele haber una aproximación teórica al principio y luego ya explican técnicas y explican un poco la metodología. Esta, por ejemplo, la activación conductual es una terapia que se utiliza principalmente para la depresión. Esto es, como llamarían los ingleses o los británicos, state of the art. Esto es lo más nuevo, lo más novedoso que hay para el tratamiento de la depresión, ¿vale? Y luego, de la misma editorial, de Schleder-Brouwer, tenéis esta, que es la terapia de aceptación y compromiso. Simplemente que os suene, terapia de aceptación y compromiso. Otra terapia de tercera generación, ¿vale? De la mano del profesor Stephen Hayes, que es un profesor americano que ha desarrollado junto con Cody Wilson. Y tenemos también, en las últimas terapias, pues aportaciones de psicólogos españoles, ¿eh? O sea, hablaré de ello, si nos da tiempo hablaré al final un poquito más de ello, ¿vale? Pero os comparto simplemente estas dos cositas. Lo he dejado aquí, Alejandro, pues si os quiero sojear, ¿vale? Sí, sí, ahora lo hago. Vale. Veo que se ha unido otra compañera, más compañeros. María del Mar, Mónica, bienvenidas. Venga, vamos a seguir entonces. Vamos entonces a entrar ahora en algunos conceptos fundamentos, ¿vale? Uno de ellos es el enfoque cognitivo. De la asignatura se titula terapia cognitivo-conductual. ¿En qué consiste el enfoque cognitivo? Porque en la terapia cognitivo-conductual tenemos el enfoque cognitivo y el enfoque conductual. ¿En qué consiste el enfoque cognitivo? Bueno, pues este es el extracto del manual. Yo voy a explicar aquí un poco por encima para que tengáis un poco una idea de cómo funciona. Pero para que os hagáis una idea, este fue un poco el análisis original de los creadores de la terapia cognitiva, ¿vale? Y tenemos aquí un esquema ABC. Vamos a tenerlo también en el enfoque conductual, ABC, ¿vale? En este caso, en el enfoque cognitivo, ¿a qué son los acontecimientos? ¿Vale? Las situaciones, circunstancias, el evento. Aquello que de alguna manera es el detonante de que ocurra algo. Es como el catalizador, como la causa, digamos, ¿no? Podríamos llamarlo entrecomiado, ¿vale? Después tenemos otro elemento que sería la B, que serían las creencias. Las creencias, los pensamientos, las evaluaciones, las imágenes. ¿Por qué imágenes? Hay gente que dice imágenes, imaginar, ¿no? Imágenes no es de imaginar. Las imágenes también son pensamientos. Hay también una forma de pensamiento que es en forma de imágenes. Las personas realmente podemos pensar con pensamientos más de tipo literal, de tipo verbal, pero también podemos visualizar en imágenes el pensamiento, ¿vale? También es una forma de pensar. Tenemos el acontecimiento o el detonante, las creencias, ideas, pensamientos, y luego tenemos las consecuencias, que pueden ser emociones o conductas. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a considerar que el ejemplo es un despido. A alguien le despiden del trabajo, ¿vale? Una situación traumática, una situación corrientemente difícil, ¿no? Y esa circunstancia o esa situación puede dar lugar a que la persona desarrolle unas creencias como yo no valgo para nada, soy un inútil, me han despedido porque no valgo para trabajar, porque no rindo lo suficiente, porque no he dado lo mejor de mí, etcétera, etcétera. Podrían ser unos pensamientos, ¿no? Podrían ser otros, ¿no? Otros pensamientos podrían ser, yupi, me han despedido y ahora puedo encontrar el trabajo de mi vida, ¿no? Claro, pero imaginaos esto y me despiden. Yo tengo estas creencias, en este caso, más de tipo negativo acerca de mí mismo y eso llevan a unas conductas, a unas emociones. Evidentemente, si yo pienso que soy un desastre, que me he despedido porque no valgo, porque tengo una sensación de como unos pensamientos también de que desvalorizantes respecto a mí mismo, pues a lo mejor mis emociones van a ser, pues, tristeza, decepción, a lo mejor incluso rabia contra mí mismo, ¿no? Y eso también se va a manifestar en unas conductas. A lo mejor, pues, voy a dejar de salir de casa, no voy a ver los amigos, voy a dejar de hacer deporte. Puede ser una posible situación. Si cogemos otra situación, por ejemplo, que me despiden, y yo me alegro mucho porque realmente lo que quería es que me despidieran para poder cobrar el paro y buscar otro trabajo tranquilamente, pues a lo mejor mis creencias es, yupi, me han despedido, menos mal, lo he conseguido, qué bueno soy, al final me he salido con la mía, ya verás qué bien va a ir todo y, evidentemente, las emociones van a ser diferentes, a lo mejor alegría, satisfacción, incluso orgullo, ¿no? y la conducta que yo tenga va a ser diferente. A lo mejor esa noche, en lugar de quedarme en casa, me voy de fiesta con los amigos para celebrar mi despido, ¿vale? Este sería un poco el esquema, ¿vale? Y vemos cómo acontecimientos, creencias y consecuencias se pueden relacionar de muchas maneras, ¿vale? Muchas veces también, cuando ocurre algo, que es un poco la base de la terapia cognitiva, es que mi comportamiento, el comportamiento de las personas y las emociones que experimentamos no dependen directamente de lo que nos ha ocurrido. Si os fijáis, entre la A y la C hay una que es B y la B que son las creencias, o sea que va a depender mucho de cómo, cuál es mi interpretación de lo que me ha ocurrido. Bueno, habéis visto que puede interpretar el despido como una salvación o como un drama. Y de eso dependerá cómo yo me sienta o cómo yo actúe en el mundo real. Conductas, no solamente conductas como todas las entendemos. Por ejemplo, llorar también es una conducta. Hablar con alguien también es una conducta. O no hablar con nadie. El no dejar de hacer algo también es una conducta. En este caso, por pasividad, por no hacerla. ¿Sí? ¿Se entiende un poco esto? Los que estáis en línea también, ¿verdad? Vemos cómo nuestra conducta, nuestras emociones, no dependen del C, en este caso no depende del acontecimiento, sino que están mediadas por nuestras creencias. Evidentemente, esto no es lineal. Imaginaos el primer caso. Me despiden, yo me siento muy mal y eso me lleva a sentir emociones como tristeza, etcétera, etcétera, de ficción. Y eso me lleva a recluirme en casa, no salir, no rociarme con los amigos. Y eso probablemente me lleve de nuevo a otras creencias que nadie viene a verme, esto nunca va a acabar. Y a lo mejor esto se relaciona también con otros acontecimientos en el ámbito familiar. Mis amigos ya no me llaman, porque como yo no me molesto en verlos, también me han dejado un poco de lado. Eso hace que yo me sienta peor. ¿Vemos la interacción? ¿Sí? Bueno, no me enrollo más con esto porque creo que está claro. Si no me interrumpís, ¿vale? Venga. Y luego el enfoque contextual, que es la segunda pata de la terapia cognitivo-conductual, también es un esquema ABC, pero ahora está más referido a la parte funcional de la conducta. Y tenemos, por ejemplo, los antecedentes, o sea, qué pasó antes, que desencadena la conducta, que puede ser verbal o no verbal. La conducta no siempre es decir algo, también puede ser una conducta física de hacer alguna cosa, ¿no? Y luego unas consecuencias o reforzadores. Por ejemplo, ¿se os ocurre algo a los que estáis aquí? ¿Algún ejemplo? Vamos a ver, os pongo yo un ejemplo. Antecedentes. Me hacen un regalo, alguien me regala dinero, ¿vale? Yo, con ese dinero, me voy al casino. Me lo gasto y gano mucho dinero. Quiere decir que, como yo he ganado mucho dinero, ese es un reforzador. Y esto va a aumentar, por ejemplo, en este caso, la probabilidad de que yo vuelva al casino. ¿Vale? Me puede pasar lo contrario, ¿no? A lo mejor alguien me regala el dinero, yo voy al casino, me lo gasto todo y las consecuencias es que lo que era un premio se ha transformado en nada. Entonces me quedo a cero y ahí me quedo muy decepcionado y lo que hago es decidir no volver nunca más a un casino e irme a mi casa, por ejemplo. Si os fijáis, nos podemos llevar esto, por ejemplo, a las adicciones. Por ejemplo, yo pruebo una droga, me gusta mucho, eso me produce mucha satisfacción, con lo cual el haber probado esa droga, pues me va a hacer que yo incremente la probabilidad de volver a consumirla. Los antecedentes, ¿cuál podrían ser? Bueno, pues podría ser, por ejemplo, un entorno de la noche, ¿no? Pues a lo mejor de salir con los amigos de noche, de ir a sitios de moda y todo esto, ¿no? Y el tomar drogas allí, pues me lleva a mí a que, como me he sentido muy bien, pues vuelva a este lugar para volver a ir a tomar drogas allí, etcétera, etcétera. Pues otro ejemplo, ¿no? ¿Sí? Nos queda claro esto, ¿verdad? Vale. Pues estas serían las dos aproximaciones, el aspecto cognitivo y el conductual, ¿vale? En cuanto a lo cognitivo, lo que tenemos principalmente son creencias, ¿vale? Y normalmente nos focalizamos en, muchas veces, en ver cuáles son esas creencias que la gente asume como ciertas, ¿no? Por ejemplo, todos los hombres son malos. Todas las mujeres son unas arpías, ¿vale? O los que tienen, los extranjeros no son buenos, no nos podemos fiar de los extranjeros. Son creencias. Tener hijos es malo. Tener hijos es bueno. Hay que comer mucha verdura. La carne es mala para el organismo. ¿Vale? El alcohol depende de cuánto bebas. Puede ser bueno o malo. Depende de cuánto bebas, por ejemplo. Todos son creencias, ¿vale? Algunas de ellas, ya veis que, por ejemplo, en el caso de imaginaros, por ejemplo, todos los extranjeros son delincuentes, por ejemplo. Fijaros, este tipo de creencias, ¿a qué tipo de conductas pueden dar lugar? ¿Vale? Entonces, los psicólogos, dentro de lo cognitivo, de la aproximación cognitiva, nos basamos mucho en tratar o en trabajar esas creencias. Entonces, ¿cómo? Bueno, pues como revisando las palabras, por ejemplo, haciendo retribuciones causales, explorando respuestas alternativas, en fin. Por ejemplo, todos los extranjeros son unos delincuentes. ¿A cuántos extranjeros conoces? A ninguno. Entonces, ¿cómo deduces que son de todos los delincuentes? Ah, entonces, ¿cómo que desmontamos esto, no? O, en fin, podemos hacer esto con cualquier tipo de creencia. En general, aquí, si conocemos el diario, el diálogo socrático, por ejemplo, nos puede ayudar, ¿no? Como Platón, en esos libros tan fantásticos que tiene con el diálogo, es capaz de obtener información muy precisa sobre lo que los vídeos llegaban la verdad, ¿no? ¿Se entiende esto un poco? ¿Sí? Bueno, si no me interrumpís, ¿vale? Y luego, estupendo, luego tenemos el aspecto conductual, ¿vale? Que frecuentemente se basa en enseñar conductas. Hablamos también aquí de exposición en vivo, ¿vale? Tareas para casa, programación de actividades, entrenamiento de habilidades y la realización de experimentos conductuales. Por ejemplo, es que a mí los lugares con mucha gente me agobian. Ah, pues a lo mejor podemos trabajar cognitivamente, entiendo, bueno, y cuando vas a, cuando estás con tu familia, que también sois muchos, ¿también te agobia? No. Ah, entonces, ¿por qué te agobia los entornos en los que hay mucha gente? Ahí nos podemos, podemos trabajar ahí, pero también podemos trabajar a nivel conductual. Por ejemplo, un experimento conductual, ¿vale? Mira, como te agobia mucho la gente, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un experimento. En lugar de tener un concierto que haya 10.000 personas, vete primero a sitios en los que haya un grupo de 15, luego un grupo de 30, y luego a lo mejor un grupo de 200 y luego ya un grupo de 2.000, por ejemplo. Progresivamente, a ver qué pasa, a ver cómo te vas sintiendo, ¿vale? ¿Veis? Aquí estamos trabajando a nivel conductual, ¿vale? O entrenando habilidades, por ejemplo, ¿vale? Pues como a mí me cuesta mucho, por ejemplo, desenvolverme y hablar en público, pues vamos a desarrollar esa habilidad de hablar en público, que se necesita para hablar en público, por ejemplo, ¿no? O una exposición en vivo, que es un poco también parecido, ¿no? Imaginar a alguien que le aterran, por ejemplo, los insectos y que no puede ir al campo, aunque le encanta ir al campo por los insectos, bueno, pues entonces le vamos a poner en contacto progresivamente con esos insectos para desensibilizarlo, ¿sí? ¿Vemos las dos aproximaciones? Es fácil, porque en lo cognitivo trabajamos con cognitivo, con pensamientos, con creencias, y en lo conductual trabajamos con conductas, ¿sí? Bueno, venga, continuamos. El análisis funcional, este sería el tercer elemento principal de la teoría pre-conducta, que es el análisis funcional. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una descripción, es un esquema, una descripción de los problemas, de lo que está ocurriendo en términos conductuales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se lleva a cabo mediante una entrevista dirigida a saber, primero, las relaciones funcionales. Por ejemplo, cada vez que te enfadas con tu novia, consumes cannabis. Vale, ¿y qué pasa cuando consumes cannabis? Que esto te relaja. Vale, entonces, como que esto te relaja, cada vez que discutes con alguien, a lo mejor fumas cannabis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este sería un tipo de relación funcional. Luego también podemos observación, observar la conducta directamente. Yo me puedo ir a un parque y observar cómo la gente interacciona. Esto es más complicado según que conductas, ¿no? Los autorregistros. Autorregistros, que es un autorregistro, como su nombre indica, pues simplemente es que le pedimos al paciente que rellene un registro que nosotros hemos confeccionado a medida. Por ejemplo, me siento mal en ciertas situaciones. Vale, ¿qué situaciones son? Bueno, pues es que no lo sé muy bien. Vale, pues vas a hacer una cosa. Vas a registrar, cada vez que tú te sientas mal, vas a llevar una libretita y vas a apuntar en qué sitio estás, en qué momento, qué está pasando y qué nivel de malestar sientes en ese momento. Y a lo mejor esto nos lleva a darnos cuenta de que a lo mejor la persona se siente mal en espacios cerrados o se siente mal cuando hay una serie de personas determinadas con él o con ella, etc. Autorregistros, ¿vale? Y luego la exposición a o presentación de situaciones. Esto acabo de hablar del tema de los insectos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la semana pasada, también un poco de pasada, podemos tratar, por ejemplo, hoy problemáticas como la fobia a volar, miedo a volar, en consulta, ¿cómo? Con realidad virtual. Ponemos una herramienta virtual a alguien y simulamos incluso los sonidos, los cascos con los sonidos, lo que él vería y hoy día si estuviera sentado en la cabina de un avión. ¿Vale? Y luego también en el análisis funcional también utilizamos escalas, cuestionarios y diarios, ¿no? Venga, pues rellename esta escala. A ver, por ejemplo, pues una escala de ansiedad o para evaluar algún tipo de problema, vas a rellenar esto que me va a dar a mí una idea de qué severidad tiene este problema. ¿Sí? Está claro todo esto, ¿verdad? Bueno, aquí vemos un poquito la estructura básica de un análisis funcional, que sería, pues primero saber cuáles son los antecedentes. Acordaros, A, antecedentes. La B sería la conducta y la C serían los consecuentes. ¿Vale? Y vemos cómo los antecedentes son los que, de alguna manera, favorecen o desencadenan la conducta y cómo los consecuentes son los que la desencadenan. Si yo, después de haber hecho una conducta, obtengo un premio, si después de que me han dado ese dinero, me voy al casino, me lo gasto y gano dinero, probablemente vuelva, ¿vale? Esos serían unos consecuentes que, en este caso, van a mantener. ¿Vale? Si yo lo pierdo, pues van a reducir la conducta. Ya no voy más al casino porque le he perdido todo, ¿vale? Y luego los antecedentes son los acontecimientos que causan o influyen en la conducta. Y al final, esto sería un esquema muy básico porque, en realidad, cuando hacemos un análisis funcional de la conducta en un paciente, pues vemos que hay diferentes antecedentes, diferentes consecuentes. Los consecuentes se relacionan entre ellos de manera determinada. No hay una conducta sola, sino que hay varias conductas. Fumo cannabis, bebo alcohol y luego, además, cojo el coche y voy muy rápido, por ejemplo. Conducta de riesgo, por ejemplo. Entonces, esto se puede complicar muchísimo. Cada caso es diferente, pero para que lo entendáis, el esquema básico es este, ¿vale? Entonces, ¿es contextual? Esto es contextual. Claro, pues, ¿es contextual? No se trabaja las creencias en el análisis funcional. En el análisis funcional trabajamos más. Bueno, sí, también, si haces un análisis funcional completo, también podemos poner creencias. Por ejemplo, pues, a lo mejor, en el antecedente, en la conducta de he perdido todo el dinero, jo, qué mal me siento y todo esto, y ahora, buf, no voy a hacer esto nunca más. Evidentemente, al final no queremos hacer un análisis funcional y un análisis cognitivo, sino que hacemos todo al mismo tiempo. Pero en nuestra cabeza, como profesionales, como psicólogos, como psicólogas, tenemos que tener muy claro que son dos estructuras diferentes. Esto es muy importante. Luego, en la realidad, porque luego en la realidad el paciente no te va a explicar. Ah, los antecedentes son estos. Mi conducta es esta, los consecuentes son estos. El paciente te va a empezar a contar desde cosas irrelevantes a luego cosas que a lo mejor te dan un antecedente y luego tú llegas a la conducta, pero pensas que es la conducta, pero luego al final te dice la conducta y luego el consecuente es otro que el que tú pensabas. Entonces, nosotros siempre, con esta estructura en nuestra mente, vamos a escuchar y vamos a intentar colocando. Eso es lo que nos da a nosotros la estructura para trabajar. Porque si no, si sigues la narrativa, el marco, si sigues la narrativa del paciente, te vas a perder. Venga. Entonces, generalmente, hay tres formas de intervenir. Ahora ya que hemos entendido esto, hay tres formas de intervención. Daros cuenta de que a lo largo de la asignatura vamos a ir desgranando formas de intervenir, según la terapia cognitivo-conductual, en diferentes problemas psicológicos. Pero, en general, vamos a encontrar tres maneras de intervenir. Una es la exposición. Tenemos la exposición prolongada y la de sensibilización. ¿Qué es la exposición? ¿No sabemos lo que es la exposición? Exponernos, experimentar. ¿Y qué experimentamos? Aquello que nos da miedo, aquello que nos molesta. Efectivamente. Luego tenemos el manejo de contingencias, que es fundamental. Control del estímulo, el moldeamiento y el control de contingencias. ¿Qué quiere decir esto, el manejo de contingencias? Por ejemplo. Pues, si yo sé, a lo mejor, que... Imaginaros, por ejemplo, que yo tengo un problema de obesidad. Y voy al cine, ¿no? ¿Vale? Y entonces, claro, como voy al cine, como palomitas y como un montón de cosas, ¿no? Pero lo que yo quiero es adelgazar o no consumir tanta comida, ¿vale? El manejo de contingencias podría ser, vale, pues, cuando vaya al cine, no voy a pedirme las palomitas y si soy capaz de no pedirme las palomitas, luego cuando llegue a casa, me voy a comer tal cosa que me gusta. Me lo acabo de inventar todo, ¿eh? Totalmente ficticio. O, venga, lo que voy a hacer es que cuando termine de estudiar, como tengo que estudiar un montón, cuando termine de estudiar, me voy a hacer un pequeño regalito. Me voy a comer esa palita de chocolate que me gusta o voy a llamar a alguien, por ejemplo. Estos dirán contingencias para reforzar, pero también podemos utilizar contingencias para no reforzar. Por ejemplo, imaginaos unos padres que tienen un niño con el que tiene muchos problemas y que de alguna manera está acostumbrado a mandar en casa, ¿no? Y entonces, lo que les decimos es que cada vez que el niño se porte mal, le quiten el móvil. Por favor, fulanito, hace esto. Ah, no, no. Pues si no haces los deberes, te voy a quitar el móvil. Ah, ¿no haces los deberes? Pues trae el móvil. Te quito el móvil y estás dos días sin móvil. Manejo de contingencias. De modo que ellos vean que pueden experimentar como dos conductas, o sea, dos cosas están unidas. ¿Vale? ¿Qué va a pasar cuando hayamos hecho eso varias veces? Probablemente, para los deberes. ¿Sí? Y antiguamente, cuando hablamos, por ejemplo, de educación de los niños, siempre se hablaba antiguamente, hace muchísimos años, se hablaba del castigo. Pues como no eran los deberes, ¿qué va a pasar esto, no? Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que el castigo negativo también funciona muy bien, incluso mejor. Porque requiere de menos agresividad y de menos negatividad, que es retirar algo que para él sea agradable. O sea, cuando queremos que una conducta disminue una conducta, podemos penalizarla como proporcionando un estímulo desagradable o retirando un estímulo agradable. Por ejemplo, en ratas de laboratorio, en experimentos de laboratorio, podemos, cuando imaginaos la ratita no hace lo deseado, yo le puedo dar una descarga eléctrica, o cuando no hace lo deseado, puedo no premiarle con una bolita de comida. ¿Sí? Eso sería manejo de contingencias. ¿Vale? Manejando las contingencias, premiando o quitando, podemos dirigir la conducta. ¿Vale? Y luego tenemos, finalmente, el control verbal, que es el uso del lenguaje. Y ya veremos cómo utilizamos esto concretamente, porque también tiene su aquel, ¿no? Una posibilidad sería, por ejemplo, las autodistrucciones. Por ejemplo, cuando estoy muy desbordado, que tengo mucha ansiedad, utilizo las autodistrucciones. ¿Vale? Ahora estoy muy desbordado. Venga, ahora cojo el bolígrafo. Ahora estoy cogiendo el bolígrafo. Ahora cojo el papel. Pongo el papel aquí y ahora empiezo a escribir lo que me pasa. Por ejemplo. ¿Vale? Como, dado usted autodistrucciones de lo que está ocurriendo. El manejo de contingencias sería, entonces, también una forma de castigo negativo. Bueno, el castigo negativo sería una de las estrategias del manejo de contingencias. Podemos reforzar la conducta. O sea, podemos utilizar reforzadores. Pero también podemos utilizar, para incrementar una conducta, podemos o bien utilizar un reforzador. O sea, dar un premio o retirar un castigo. Por ejemplo, si haces los deberes, te devuelvo la bici, que te voy a devolver la semana que viene. Pero si haces los deberes, te devuelvo la bici. O si haces los deberes, te regalo cualquier cosa. O te dejo que vayas a jugar con tus amigos. Son diferentes. ¿En una dirección o en otra? Sí. Bueno, no es como. Es una asociación, estímulo-respuesta. Estamos trabajando en vivo y en directo con el condicionamiento. Estamos condicionando, tal cual. Es un condicionamiento. ¿Vale? Pero el que ha llevado a... Habéis visto en psicología del aprendizaje, por ejemplo, como se trabaja con animales de laboratorio. Aquí trabajamos con personas. Entonces, utilizamos reforzadores naturales y utilizamos conductas naturales que se dan en el medio. ¿Vale? No podemos decirle a una persona, toma, si haces esto bien, te doy tres bolitas de comida. No podemos. ¿Vale? Bueno. Efectivamente. Venga. Bueno, aquí tenéis un breve repaso. No voy a entrar en todo esto, ¿no? Pero veis un poco un esquema de las diferentes terapias actuales. Vemos las psicodinámicas, vemos la gestáltica, la experiencial, la estratégica, etcétera, etcétera. La modificación de conducta, en fin, para que veáis, es simplemente un pequeño esquema para que veáis, pues, varios parámetros. Por ejemplo, pues, si son directivas o no, vemos que todas son muy directivas. De hecho, la terapia de conducta también es directiva. Utilizamos una manera directiva. ¿Qué más? Pues, el rol activo o pasivo. La terapia de conducta también hay, esperamos, un rol activo del paciente, de la persona a la que queremos ayudar, ¿no? Situado en el presente, o sea, nos basamos en analizar los problemas tal y como se dan ahora. Es que yo cuando era pequeño, muy interesante, pero ¿qué te pasa ahora? Es que mi madre le pasó esto y yo tal, yo tengo unas pesadillas. Bueno, vamos a ver, ¿qué te está pasando ahora? Te da miedo montar el moto, te da miedo montar el coche, te da pánico los exámenes, tienes un problema de relación. ¿Qué te está pasando? Siempre en el presente. ¿Vale? Esto es muy importante porque es un poco un elemento que no estaba, por ejemplo, en la terapia psicoanálisis, ¿no? Que era como todo lo que ha pasado antes, hay que resolver todo eso. Sí, de niño, en tu terna infancia para que todo... Bueno, en la cognitiva también nos metemos a veces en recuperar experiencias, pero está muy basado en, sobre todo en la conductual, en el presente. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué dificultades hay ahora? ¿Vale? Bueno, esto sería un poco un esquema... Echarle un vistazo porque, bueno, es interesante, ¿no? Para más que nada, para familiarizarnos un poquito con los diferentes tipos de terapia también. Y, bueno, la terapia cognitivo-conductual, tenéis que saber que la vais a ver en muchos estudios, cuando leáis un paper, un estudio científico, en el que se ha utilizado terapia cognitivo-conductual, a veces figura como CBT, CBT, ¿vale? Que es Cognitive Behavior Therapy, que es lo mismo, pero en inglés. Lo digo porque incluso en artículos, en libros, en castellano, hablan de CBT. Y la gente, ¿qué es CBT? ¿Qué es CBT? ¿Qué es CBT? Pues es terapia cognitivo-conductual. Esto yo no lo solía poner, pero lo pongo porque me doy cuenta de cada vez que hay más preguntas sobre esto. Vale. Entonces, como ya sabemos que es lo mismo y que no son dos cosas diferentes, seguimos. Los principales desarrollos terapéuticos, ¿vale? En base a la terapia cognitivo-conductual han salido, pues se han desarrollado nuevas terapias. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha visto que o bien en algunos casos, por ejemplo, haber tocado un techo de eficacia, o sea, veíamos que funcionan, pero la curva de funcionamiento como que se va aplanando, porque nos hemos dado cuenta, a raíz de otros descubrimientos, también muchas veces de orden neurológico, que a lo mejor la cognitivo-conductual se podría completar con otras cosas. Y en general, porque los psicólogos somos tipos y mujeres muy curiosos y muy inquietos y siempre nos gusta estar investigando y orando la conducta humana y preguntándonos cosas, ¿no? Y esto es algo muy importante dentro del mundo de la ciencia, ¿no? Esa capacidad de preguntarnos cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, esta terapia, que es la terapia de adaptación y compromiso, ¿vale? Que generalmente no se llama ACT, o sea, se pronuncia ACT. ACT, ¿vale? Lo digo porque la gente ACT no se dice ACT, es ACT, ¿vale? Pero es terapia de adaptación y compromiso, ¿vale? Bueno, la terapia de adaptación y compromiso nos habla de la evitación experiencial. ¿Vale? ¿Qué es la evitación experiencial? Bueno, esta terapia lo que nos dice es que gran parte de los problemas, muchos problemas, surgen y se mantienen por una evitación experiencial. Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de, venga, de hablar en público. Bueno, va a ser un poco más complicado. De una fobia, por ejemplo. Una fobia, ¿vale? Alguien llega a la consulta y te dice que tiene fobia a los perros. No puede salir a la calle porque tiene una fobia a los perros, no los puede ver. Simplemente cuando sale a la calle, ya le van temblando las piernas y cuando ve un perro se queda paralizado y tiene que ir jodiendo a su casa. Vale. ¿Qué ha pasado? Pues imaginaros que, evidentemente, esta persona cuando nació, cuando salió del vientre de su madre, no tenía fobia a los perros. Quiere decir que, de alguna manera, esa fobia la ha desarrollado en su vida a través de una serie de mecanismos de experiencias. Los que serán. A lo mejor un perro que de pequeño le ladró y se asustó o a lo mejor vio que un perro mordía a alguien, lo que fuera. No nos interesa. El caso es que esta persona, a partir de cierto momento de su vida, cuando veía un perro, le causaba malestar y lo que hacía era evitarlo. Primero, evitó ir a sitios donde había perros. Después, empezó a evitar zonas más amplias donde también paseaban perros. Llegó un momento en que seguía evitando y ya no salía de casa por miedo a encontrarse con un perro. Y dejó de ver la televisión porque ahí sí salía un perro. Dejó de mirar por la ventana porque ahí sí veía un perro. Y entonces, esa evitación continua lo que hace es que por un proceso de refortamiento lo que hace es que va reforzando el miedo. Cuanto más evito, más fuerte se vuelve el miedo. Hay una película, no me acuerdo el título, de Meryl Streep, que no sé si la conocéis, es americana. ¿Meryl Streep? Sí, 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 claro. ¿Meryl Streep? ¿Ha hecho tanto? Y es una película, es una señora que al principio tiene miedo, pues tiene una serie de acontecimientos y primero tiene miedo a hacer la compra, luego ha ido a la casa a las amigas, luego deja el trabajo y llega un momento de la película en que va evitando, evitando, llega un momento de la película en que tiene tal pavor que lo que hace para vaciar el buzón es un buzón de estos americanos que están con la banderita y coge y une los palos de la fregona y el cepillo con cinta y luego en un extremo pone mucha cinta y la saca por la puerta para no salir fuera, no poner un pie fuera de casa para que las cartas se queden pegadas y así poder coger las cartas. O sea, todo eso se ha cultivado a través de una editación experiential. Cuanto más evito el malestar que me produce algo, más es mi miedo, más que es mi miedo y más me imposibilita eso a hacer lo que yo quiero hacer. Ese sería el funcionamiento de la habitación experiential. Lo digo porque esto funciona con todo. Las personas estamos programadas genéticamente, estamos programadas para avanzar hacia el placer y huir de los que nos produce dolor o malestar. Y en general, las cosas que nos producen malestar son malas para nosotros, son perjudiciales, nos pueden hacer mucho daño, pero no todas. Por ejemplo, a lo mejor tú en algún momento te asusta ver un insecto, pero eso no significa que el insecto sea malo para ti. ¿Vale? Entonces, cuando yo empiezo a evitar los insectos es cuando yo empiezo a crear un problema. ¿Se ve esto un poco? ¿Lo escribes en línea también? ¿Sí? Vale. Entonces, principalmente la terapia de aceptación y compromiso parte de este concepto de habitación experiencial y trabaja con una serie de postulados, uno de ellos es la aceptación, entre otras cosas, del malestar, o sea, ser capaces de enfrentarnos al malestar, trabajar a difusión cognitiva. Esto es un término que me interesa muy, muy mucho que memoricéis, difusión cognitiva. ¿Qué es la difusión cognitiva? La difusión cognitiva es cuando trabajamos con las creencias, significa no cambiar las creencias, sino dejar de identificarnos con ellas. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, volvemos al caso del despido al principio de todo, ¿no? Me despiden y yo pienso que soy un desastre. ¿Vale? Entonces, como yo pienso que soy un desastre, yo estoy convencido, como tengo ese pensamiento, estoy convencido de que realmente soy un desastre. la terapia de aceptación y compromiso nos llevaría, por medio de la difusión cognitiva, nos llevaría a reconocer que yo soy un desastre, es un pensamiento que yo tengo muchas veces, a veces más, a veces menos, pero es un pensamiento que yo tengo y que no tiene nada que ver con quién soy yo y cómo soy yo. ¿Se ve esto? Esto es muy importante porque este es uno de los grandes avances de las terapias contextuales. El tema no ya de entrar a cambiar las creencias, como la terapia cognitiva mencionábamos antes, sino de poner las creencias en un contexto diferente. Quiere decir que yo soy el que es capaz de observar esos pensamientos, esas creencias y que puedo decidir si actúo acorde a ellas o no. Y aquí es donde está la esencia. Si yo soy capaz de observarlas es porque esas creencias no son lo mismo que yo. Si yo tengo esta botella de agua aquí y soy capaz de observar esta botella y de ponerle un nombre, significa que yo soy observador y la botella es algo que yo estoy observando. Lo mismo ocurre con las creencias. Si yo soy capaz de identificar un pensamiento que yo tengo, yo soy capaz de observarlo, luego yo no soy ese pensamiento o a lo mejor no tengo nada que ver con el contenido de ese pensamiento por mucho que yo esté convencido de ello. ¿Se ve esto? De fusión cognitiva y evidentemente el estar identificado con mis creencias es que yo soy así. Yo soy paranoico. Yo soy, yo es que yo soy así, yo soy agresivo por naturaleza. Vamos a ver, nadie es agresivo por naturaleza. Bueno, algunos sí, pero es una minoría. Entonces, la fusión cognitiva es lo contrario, es creerme, identificarme, fusionarme con los pensamientos, con las creencias. De fusión cognitiva, separarme de los pensamientos. ¿Vale? Ver como pensamientos como algo que ocurre, como también, como si observáramos, por ejemplo, las nubes en el cielo que van pasando y viene una y luego viene otra. yo puedo observar mi proceso pensante que ahora tengo un pensamiento, por la mañana veo las cosas de una manera, por las todas las veo de otra o a veces veo siempre las cosas de la misma manera pero siguen siendo pensamientos. ¿Sí? Venga. Evidentemente, la difusión cognitiva nos lleva a lo que es el yo en perspectiva. Yo y lo que me está ocurriendo. ¿Soy inútil o tengo el pensamiento de que soy inusentil? O hoy, o hoy he hecho algo pero no quiere decir que siempre no sea. O, claro, o hoy he hecho algo que me ha hecho sentir inútil pero eso no significa que yo sea un inútil. Exacto. Efectivamente. Venga, y luego tenemos el contacto con el momento presente y aquí hablamos de algo que está muy de moda ahora mismo que es el concepto de mindfulness. Súper importante. El aquí y la hora. Súper importante. Increíble en la influencia que estamos recibiendo y los beneficios que nos está dando todo lo que son las técnicas, digo técnicas porque es una técnica, es un conjunto de técnicas basadas en mindfulness. ¿Vale? Y luego, el último elemento de la ACT de la Terapia de Asociación y Compromiso es la identificación de los valores y el compromiso de la acción. ¿Qué es identificación de valores? Lo que es importante y significativo para la persona. ¿Qué es importante para ti en el ámbito familiar? ¿Qué es importante para ti en el ámbito laboral? ¿En qué medida estás viviendo en consonancia con esos valores que para ti son importantes? Si para ti es importante la solidaridad, la paz, el entendimiento, la empatía y después trabajas en una fábrica de armas, pues ahí va a ser difícil que tú seas feliz porque no estás alineado con tus valores. Entonces, la ACT nos lleva en ese sentido también. ¿Vale? Bueno. Está un poco un poco vago el ordenador y no quiere avanzar mucho. Bueno, luego tenemos la activación conductual que es el otro libro que he traído aquí que os he enseñado al principio. Esta es una teoría puramente conductual. Nos olvidamos de lo cognitivo. Por eso he elegido un poco estas dos. También se mencionan en el manual. Esta menciona en el manual. Aquí vamos solo a lo conductual. Alguien que padece depresión, ¿qué pasa cuando alguien padece depresión? Deja de hacer cosas. ¿Qué hacemos nosotros? Le invitamos a que haga cosas. ¿No tiene ganas? Vale, pues la padece sin ganas. Y cuando haga cosas, que de base fueron antes significativas para él o para ella, para la persona, automáticamente el refuerzo vendrá después. Esto es la típica paradoja de si yo nunca he comido un helado, ¿puedo tener ganas de comerme un helado? Nunca has probado un helado en tu vida. Puedes tener ganas de decir me apetece un helado. No. Bueno, pues esto es lo que utiliza la típica de activación conductual que es primero viene la experiencia y luego vienen las ganas. Lo digo porque una de las primeras cosas que pierden las personas con depresión son las ganas. Lo primero que te dicen es que no me apetece hacer nada. Incluso cosas que antes me gustaban y me proporcionaban placer han dejado de satisfacerme. ¿Sí? Entonces, esa es una terapia que se utiliza principalmente para la depresión. Os estoy hablando de lo más puntero que hay ahora mismo. Esto a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico estamos experimentando con psicodélicos. Estamos volviendo a los psicodélicos de los años 70. Ahora mismo se están utilizando los psicodélicos para tratar la depresión grave. Ahora mismo aquí en sus pases hay un experimento también que se está sumizando es que termina a pacientes. ¿Qué es? Es que termina a pacientes de depresión que es un alucinógeno. Esto a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico terapia de activación conductual. Esta es individual y lo que está basado es en la acción. Eso sería un poco el resumen. Luego tenemos otra que es la MVCT Mindfulness Based Cognitive Therapy que es la terapia empezamos a ver terapia cognitiva basada en mindfulness que es terapia cognitiva pero con componentes de mindfulness y este ha sido de mindfulness y este ha sido uno de los grandes avances pero increíbles en el tratamiento de las recaídas en la depresión. El gran problema que teníamos con el abordaje cognitivo de terapia cognitiva en la depresión era que sí, éramos capaces como de revertir la depresión. Realmente hoy en día tenemos la suerte de tener con mecanismos tanto farmacológicos como psicológicos para realmente restablecer a alguien de una depresión. Lo que ocurre es que la depresión una vez que la has tenido hay un alto grado de recurrencia. Por ejemplo si has padecido depresión una vez en tu vida tienes aproximadamente en calculado un porcentaje un 50% de posibilidades de en algún momento de tu vida tener otra depresión. Y para las personas que han recaído dos o más veces el riesgo de recaer se va entre 70 y el 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente veíamos la depresión en personas mayores y lo veíamos como algo muy difícil de tratar y pensábamos que era algo asociado a la edad. Hoy en día sabemos que no es así que es que cuando llegan a esa edad ya han tenido varias depresiones entonces resulta muy difícil sacarles de ese círculo y recaen muy fácilmente incluso sin acontecimientos desencadenantes o sea ocurre automáticamente. ¿Qué pasaba? Que la terapia cognitiva se nos quedaba corta las tasas los índices de éxito eran bajos había índices de éxito eran bajos. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos añadido mindfulness a terapia cognitiva y las tasas de éxito se han disparado pero brutalmente o sea hablamos de las tasas de éxito no del 100% evidentemente en ciencia rara vez hablamos del 100% pero unas tasas de éxito espectaculares y cuidado aquí no hablamos igual que la terapia de activación conductual hablábamos de depresión aguda aquí hablamos de recaídas en la depresión o sea es una terapia para que la gente no vuelva a recaer es un tratamiento profiláctico un tratamiento preventivo no un tratamiento de choque como la activación conductual ¿vale? esta sí es en grupo utiliza mindfulness ¿vale? y la gran ventaja es el formato grupal porque anteriormente a esto en terapia cognitiva tendríamos que imaginaros un grupo de 30 personas cada una de ellas acudiendo a un terapeuta diferente durante al menos 6 meses y con unas tasas de éxito menores ahora ese mismo grupo lo puede hacer un terapeuta en 8 semanas en 8 sesiones entonces el coste o sea los 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 beneficios a nivel de costes sanitarios son enormes para que os hagáis una idea en el Reino Unido pues la gran mayoría de hospitales universitarios y hospitales públicos están trabajando con el MDCT todos aquí en España es más reducido pero por ejemplo aquí en subespacios trabajamos con el MDCT en el hospital de la paz en Madrid bueno en el cargo de Marañón en varios hospitales en Madrid en Barcelona en Valencia en Zaragoza también está muy vinculado también a la universidad trabajamos con el MDCT o sea que esto no es ciencia ficción está ya en la universidad y estamos trabajando con Mindfulness la gente sin saberlo está meditando está practicando Mindfulness para beneficiarse en este caso de un tratamiento que le ayuda a superar la depresión esto es muy interesante porque en este momento de desarrollo hemos llegado ya a tenerlo implementado no ha sido fácil nos ha costado 20 años como mínimo tenerlo ahí bueno esto es un poco el transcurso de la depresión simplemente para explicaros un poco lo que es el fenómeno de la recurrencia aquí vemos como después de una depresión se produce una mejoría después una remisión de síntomas y después se pueden producir recaídas pero cuando las recaídas se producen ya a largo plazo ya hablamos de recurrencia ¿vale? este es el fenómeno de la recurrencia es sobre el que actúa la terapia cognitiva basada en Mindfulness y acabamos de ver bueno luego tenemos la DBT la teoría de la conducta dialéctica desarrollada por una mujer increíble que se llama Marsha Linehan increíble aquí su nombre Linehan Marsha Linehan principalmente para tratar el trastorno límite de personalidad en inglés se llama Pauline ¿vale? trastorno límite de personalidad y tiene una modalidad grupal individual esto ha sido una bomba dentro del tratamiento del trastorno límite ahora mismo quizás aún más que la mayoría de los hospitales ya han implementado la DBT en sus protocolos de actuación aquí en sonyanser en son espaces por ejemplos cercanos trabajan con DBT en Madrid bueno ya está en los hospitales ¿vale? eso es de tercera generación sería otra terapia que ha evolucionado a partir de la terapia cognitivo-conductual luego tenemos aquí pues otra ¿no? la terapia la terapia funcional-analítica que esta sí que es muy conductista conductismo radical y que se basa principalmente en el análisis funcional de la conducta ¿vale? es quizás la más conductista de todas ¿no? está aquí la cognición los pensamientos tienen poco que ver es muy 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 conductista ¿vale? y bueno esta es la propuesta del equipo docente que lo tenéis también en el manual es una propuesta integrativa ¿no? de cómo las situaciones pues pueden ser muy diferentes y luego vemos aquí por ejemplo que hay dos procesos que antiguamente solo era el proceso de la terapia cognitiva original de contrastar las creencias ahora vemos que hay procesos cognitivos como la atención el proceso de valoración también son muy importantes no solamente es importante cuáles son mis condiciones sino también cómo funciona mi sistema atencional a qué le presto yo atención cómo presto mi atención ¿vale? vemos aquí el desplegado atencional el cambio cognitivo la modulación de la respuesta la modificación de la situación cuando es posible modificarla con determinadas técnicas vemos una propuesta como muy integrativa que utiliza muchas herramientas al mismo tiempo siempre al servicio siempre siempre al servicio de las personas de cada caso en concreto y bueno esta sería un poco la propuesta de hoy yo creo que sí era principalmente presentaros pues esta esta visión integrativa que vierais un poco veis que he dedicado mucho tiempo a estas terapias nuevas que en el manual no se les dedica tanto tiempo pero yo creo que es importante ¿por qué? porque vosotros vais a trabajar con ellas o sea queráis o no si trabajáis en el mundo clínico si trabajáis en psicología en algún momento vais a tener que trabajar con ellas vais a tener que conocerlas y conocer sus elementos para integrarlos o bien de manera explícita en programas o bien para trabajar vosotros a nivel individual con determinados conceptos y determinadas bases de esas terapias súper importante os dije que la terapia cognitivo-conductual es como sería como el abecedario ¿no? como la base de todo y luego todas las que hemos mencionado aquí hay más pero bueno hemos mencionado las más importantes estas van a ser pues el día a día tenemos la gran suerte de que en los últimos 20 años ha habido una explosión brutal porque llevamos ya 40 años anclados llevamos mucho tiempo anclados en la cognitivo-conductual con buenos resultados pero ya os digo que esos resultados habían tocado un techo y ahora vemos una expansión enorme y se están haciendo cosas interesantísimas como por ejemplo toda la investigación en los marcos conceptuales en los marcos relacionales también que es la base de todas estas terapias que es realmente cómo las personas cómo relacionamos unas cosas con otras cómo aprendemos y cómo construimos el conocimiento cómo llegamos a creernos los pensamientos por millones y asociaciones una serie de contingencias una serie de condicionamientos que están explicados hoy en día y estamos entendiendo muy muy mucho cómo funcionan entonces bueno pues animaros a que a quien daréis a mí no sé si hay alguna pregunta si es rapidilla aquí dejándote alguna pregunta vosotros en casa ¿hay alguna pregunta? bueno pues nada pues entonces lo dejamos aquí si os parece contento